Muy buenas universos de fans, ante los... ¡Sí! ¡Happy Wheels de nuevo! Yeah, 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 yeah. Bueno, voy a cerrar esto, aunque ustedes no lo veáis, pero bueno. A ver, vamos a este nivel, cualquiera, a ver, a ver... Ok, vale. Aunque ustedes no lo veáis, pero yo tengo muchas cosas que... Al cartel, maldito cartel. Vale, aquí este videojuego me va a traer muchos recuerdos, ¿vale? Ahora, dentro de estos minutos, ¿vale? Va a haber muchos recuerdos... Recuerdos, en este video, sí, porque... Puede que jugamos a uno de los primeros videos que yo hice, cuando lo grababa con la cámara, ¿vale? Casi ya ahora, esto es como si fuera una especie de video recordatorio, ¿vale? Y un gameplay, ¿vale? Como queráis... Vale, este ya lo he jugado y es muy difícil, pero lo vamos a intentar, porque... Nunca digas a tu sueño, never keep up, ¿vale? Vale, y me he quedado pillado. Pillado, señores. Esto... Yo creo que esto nunca ha pasado en la historia de Happy Wheels, ¿eh? Y... A ver... Ya, va, 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 va... Imposible, ya. Ya, es que ¿cómo puede ir con un trozo de leña, tío? Con un tro... con un tronco, es decir... Va. Aquí está el... ¡Ah! Se queda pillado, tío. I'm sorry, but there's nothing we can do. No podemos hacer nada, ¿vale? Lo siento mucho. Keep out! El profesor Einstein no está ahora aquí. Y tenemos que salvarlo del tiempo. Menos mal que no hemos puesto en las nuclear bombs, porque si no explotan y nosotros nos vamos. Y bien, tengo la voz un poco... Porque ha venido un amigo mío, ¿vale? Garzouza, no sé si lo conoceréis, pero... Lo dejaré abajo, abajito... De la descripción... De su canal, ¿vale? Tiene pocos vídeos, solo tiene uno, me parece uno o dos, ¿vale? Y también es... Gameplayer, como lo queréis llamar... Thank you! I found I've been stuck... In the server... Adiós, mundo cruel, ¿vale? Lo pondré abajo en la descripción, ¿vale? Si queréis ir a su canal... Y suscribirse... Y toda esa cosa, ¿vale? No... Los huevos de la mamá, porque... No podemos hacer nada. Adiós, gente. Adiós. Nivel. Vamos a probarlo todo. Esta es muy difícil. Y... A nosotros nos gustan los facilitos. Bueno, lo que estaba contando ya por fin... Es que siempre se me olvida. Es que tengo que hacer tantas cosas que... Se me olvida. A ver... Ha venido... Tarde. Hemos jugado... Hemos hecho... Un jugado a Minecraft... Hemos estado ahí... Hablando y... Todas las cosas que nosotros hacemos... Y... También... Se ha ido y... Tengo... Un poco la voz de... Porque hemos hablado mucho, ¿vale? He estado toda la tarde hablando... Y nos he pido agua en toda la tarde yo, ¿vale? Y tengo la boca... Solo he cenado... Y solo me he tomado una bebida, ¿vale? No sé... Ni tengo ni idea de cómo se hace esto. A ver... Otro nivel... Pokémon... No, 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 no... Pokémon... Pokémon... Yo quiero Pokémon... Ay... Y bueno... Y tengo la garganta un poco... Se queda, ¿vale? Y he hecho un poco de cuenta de audio, ¿vale? Y estoy... Porque... Como tengo el nuevo audio... Y es mejor... Y... The Combine... Cachimba... No... Thunderbolt... Cachimba... Pikachu... Y pues bueno... Estoy un poco... Y bueno... Ya vamos a comentar el gameplay... No... Estoy... Contando cositas, ¿vale? Y... Bueno... Oh... Es decir... Oh... Es decir... Me estoy comiendo el brazo de ese señor... Vaya... Qué asquero... Eso... Vale... Pikachu... Fase 1... Pikachu... Fase 2... Machok... No sé... Machok... Fase 2... Me gusta decir Machamp... Vale... Jigglypuff... Oh... Change character... Vamos a cambiarnos de personaje... Ok... Y vamos a jugar el de la bici... El padre... Es decir... Ahora... I choose you... Dice Ash... Me voy al... Esto del gimnasio... Y me choco contra mí mismo... Bien... Mi hermano gemelo... Vale... Fase 1 de Pikachu... Lista... Venga... 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 Vamos... Beefcake... Es decir... Ahora Machok... Adiós... Ahora Jigglypuff... 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 Me encanta el canto... Siempre cuando pequeño... Lo veía... Oh... Bueno... Pequeño... Ya tenía unos añillos... Ya... Me encantaba... Y jugaba el Pokémon plata... Bueno... Y ahí me quedé ya... Me encantaba mucho... Oh... Le decía a mis padres... Oh... Papá... Mira... Me he conseguido este personaje legendario... Y... Me decían... ¡Uuuh! Pero si eso es un Pokémon... Pedro Vea... ¿Dónde está ahora? Do not want... Vale... Vamos a seguir... Final... Uff... Aquí me parece que va a haber un legendario... Como Hoho... Lugia... O... Mewtwo... O... No sé... Psychic... Powers... Que te... Que os digáis... Mewtwo... Mewtwo... Como... Mewtwo... Puedo lanzar... Ehm... Poderes psíquicos... Vale... Con brazos... A ver... I wanna be... The very best... Yeah... Like... No way... But... I got... Pokémon... Me encanta... Que... Que recuerdos... Me encanta este nivel... Y nivel favorito... Vamos... Chow City... No... Mmm... ¿Cuál cogemos? Venga... Chow City... Que nos elegimos... Venga... El viejo... Viejecito... Que el... Que digamos... El protagonista de esta... Gran juego... Bien... Viejecito... Vamos... Venga... Oh... Tufa... ¡Corre! ¡Corre! Un señor nos persigue... ¡Oh! Se estaba tomando una birra... ¡Aaah! No... Caca tío... Tendría que entrar ahí... Eso... Ya... Es decir... Me puedo pasar el... Tufa tío... Para entrar ahí... Y no... Vamos a cambiar de nivel... Oh... Bueno... Vamos a primero... A ir al polo norte... Y... Ahora... Es el momento mítico... Donde... Vamos a... Bueno... Cuando sea el momento... Os lo digo... Vale... Vale... Que esto es el polo norte... Y tengo que... Con papá noel... Ir a la meta... Así volando... ¡Bom! Eche... Papá noel... No... 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 No es la cosa mía... No es la cosa mía... Time to fly... Oh... No... No... Papá noel... Sin votar... Papá noel... Ya no puedes entregarle regalos... A tus amigos... A tus hermanos... A tus amigos... A tus hermanos... Es la niña del universo... Yeah... Existe un minion... Vale... Sí... A ver... Vamos a ver... Vamos a intentarlo de... Haunted Mansion... Oh... Este... Me parece que lo he jugado... Me lo he pasado... Esto es fácil... Pero bueno... Si queréis vermelo jugar... Siempre me pasaba esto tío... Pero bueno... A ver... No... Hay que cobre carrarrilla... Esto me lo tengo que pasar... Yo como... Me llamo Mike... Tío... Eh... Bien... Ahora... A la mano... Siempre... Marcha atrás... Falta... Bien... Vale... Fácil... Salta... Fácil... Colvaza... Fácil... Pasar por arriba... Muy fácil... Entra... Sigue el camino... Sigue el camino... Sigue el camino... Bien... Tranquilo... Empezamos bien... Salta... Cae... Sigue por delante por si acaso... Y después vuelve para atrás... Más... Que te pudran... Anda... Que te pudran... Que te pudran tío... Está leve... Venga... Coge mascarrerillas... Salta... Bien... Eh... La maña... Ahí... Bien... Ahora... Salta... Bien... Sigue... Pankin, bien, calapaza Cae, bien, bien, bien Venga, vamos, security way Sigue, eh, cuidado Bien, sigue para adelante Ahora tengo cuidado con la trampilla Epale Bien, ahora tira para atrás Y con cuidado Bien, de donde en el culo Ahora ten cuidado Bien Buah, que guay esa escena Me ha gustado Bien, aquí estoy ya Pobre niño, pobre hombre Vale Bien, vamos a seguir Sigue Bien Bien, vamos, bien 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 Bien, me lo he pasado Dos victorias en un vídeo Vamos a seguir Vamos a seguir Oh, vale Aquí, aquí Esta Este Fue mi primer, primer, primer Creo que vídeo que grabé Que me lo puse en serio Pero lo grabé muy mal Y creo que esto es muy mal, ¿vale? Ya no tengo práctica en este nivel Este nivel es el que grabé Uno de los que grabé Con cámara Sí Ahora tenía que hacer esto Tener cuidado con los ocho Ahora esto es la parte más nueva No Bueno, algún día lo haré Algún día lo haré Bueno, vamos a por otro Ese, ya sabéis Uno de mis vídeos Beta Que digamos Bien Speedbridge Y quiero admitir No sé si lo podré decir Pero bueno Me dejaría seguro Este fue Harsuza También grababa Happy Wheels Y grabó solo uno Y lo grabó con cámara Y grabó este Ya duró segundos Este vídeo ¿Cómo duraría Lo también los míos? Y lo grabó El chaval Crystal level Y fue uno de sus primeros Me recuerdo yo Corre Vale Vamos Creo que este No lo vamos a pasar Este es Fadil La espalda Este me lo tengo que pasar yo Tengo que pasar Vamos 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 Corre Bien Bien Vamos bien Muy bien Presiona solo el botón Ve rápido Tranquilo Pero rápido Bien Bien Vueltecita Y bien Venga ahora a tope A tope A tope Sigue Toma ya Aquí note Vale Y encima Sin dañarnos Alguna pequeña caída Venga Vamos a otro Dejo Este lo he jugado Pero Me parece que Estaba a punto Me lo he pasado dos veces Porque tiene Me parece que Dos Dos salidas Vale A ver Vamos a saltar la cama La gorda La mierda Va Le ha clavado un cristal En todo En toda la garganta Ay cachimba Está Entrando O Cambiando Las llaves O Con la pena De la gorda Vale Lo veis Tiene dos salidas Yo voy a dar A las habitaciones Estas En el ascensor Hola Si que tal Mamá Déjame comprarme chuches No Vale Dios Me he dado Es decir Yo Estaba en una habitación Y me he visto yo mismo Salir por el armario Me he dado un infarto Y después El otro yo Me ha atropellado Bien Y esto se va ya Desconcentrando Vamos a restar el level Y ya creo que lo voy a dejar aquí Y ya está Ya Este siguiente vídeo Lo voy a intentar Si fallo Pues lo dejo el vídeo Y si Bueno Genial Pero bueno Vamos Vamos Bien Vamos Entra Bien Vamos Bien Bien ¿Por qué ha pasado? ¿Me cuentas? Es que siempre Tío Este juego siempre Tiene que tener un fallo ¿Lo veis? Siempre Siempre Ahora no puedo No llego No llego La habitación No llego No llego A ver A ver Si con Carrerillo Tampoco Que va Bueno Lo dejo aquí ya Y hasta la próxima Dale a like Suscríbete Adiós